Un caso interesante para seguir, para prestar atención, para entender la dinámica, cómo debieran ser las cosas, cómo de alguna manera se demoraron y que las chicas, las protagonistas de esta historia, protagonistas en todo sentido, decidieron tomar el toro por las astas. Las cartas sobre la mesa en redes sociales en este caso. Desandamos un poco la historia para quienes no vieron por redes sociales lo que ayer se viralizaba. Esto arranca con una historia de mensajitos, mensajitos por WhatsApp, por redes sociales, del preceptor de esta escuela. Estamos en el comercial 21 del barrio de Flores y estamos hablando de chicas de 13, de 16 años. Son tres las alumnas que, ustedes se preguntarán, ¿se presentaron ante las autoridades del colegio? ¿Contaron la situación? Sí, lo hicieron. Lo hicieron la semana pasada, el jueves se presentaron y por una serie de cuestiones la cosa se dilató. Las escucharon, las recibieron, se reunieron las autoridades del colegio con estas chicas que qué presentaron como marco de denuncia. En principio los mensajes, estamos hablando de un preceptor que las tiene que cuidar y que en realidad les mandaba mensajitos invitándolas a dormir la siesta, a ir a su casa, a ratearse, totar la falta todo bien porque básicamente la manejan los preceptores. Ese intercambio que de inocente parece tener poco y en principio la duda de las autoridades era si configuraba delito o no, atención porque sí puede configurar delito. Estamos hablando de mínima, de un nostigamiento, de un acoso. El intercambio que se publica luego en redes sociales que había sido presentado a las autoridades del colegio, en esos mensajes las chicas le decían no gracias o tardaban en responder y él decía me parece que te gusta jugar, te gusta histeriquear, dale, como diciendo si me conocieras está todo bien. Tratando de establecer un ámbito de confianza por fuera de la institución claramente y por fuera de todo lo que corresponde al rol que debiera ocupar este hombre que es básicamente cuidar. Los diálogos fueron por privado, o sea, se publican, se terminan viralizando por redes. Uno de los mensajes que las chicas después publicaron e hicieron visible es uno en el que dice uy, te me apareciste en Instagram, te empecé a seguir y hay una modalidad que será cuestión de otro debate. Las chicas muchas veces en redes sociales publican sus celulares, los tienen públicos. Él tomó ese dato del celular y le escribe por privado directamente un WhatsApp y allí es donde empieza este intercambio. 11 de la noche, invitándola a charlar, bueno, a ver qué onda. Esto que a las chicas las incomoda, lo primero que hacen es tomar la decisión, por lo menos tres alumnas, de presentarlo a las autoridades. La directora estaba de licencia en ese momento, el viernes se reúne con ellas. Aparentemente, según referencia de las chicas del centro de estudiantes, dicen, se siguieron los protocolos. De mínima se actuó lerdo y minimizando el impacto de la denuncia. ¿Y por qué lo digo? No porque sea una percepción nuestra, sino porque la asesoría tutelar de menores de la Ciudad de Buenos Aires, cuando esto se hace viral, inmediatamente actúa de oficio. Presenta la denuncia al Ministerio Público Fiscal de Cava y entonces está ahora haciendo y llevando adelante una investigación. La fiscalía es la número 30. Básicamente lo que hacen es recabar y ver si configura o no delito. Yo les decía, puede ser hostigamiento, puede ser grooming, que es acoso a través de redes sociales. Es decir, esta cuestión virtual que no deja de ser grave en función de la disparidad de poder y el rol que ocupaba este hombre. Digo ocupaba porque finalmente, y a raíz de la denuncia que hace la asesoría tutelar, el Ministerio Público toma intervención, se investiga. Y las autoridades del Ministerio de Educación, es decir, eso que la escuela estaba allí evaluando de qué manera seguir, el Ministerio de Educación directamente aparta a este hombre e incluso están sumariadas. La preceptora, que es la primera que toma contacto con esta historia, y también está sumariada la autoridad del colegio, la rectoría, las autoridades de la rectoría, directora o rectora, bueno, habrá que ver el cargo, pero sumariados para ver esta función de cómo tenían que actuar. Que venía ocurriendo en, por lo menos, las últimas semanas. La historia arranca cuando tres alumnas de este, el Comercial 21, que queda sobre la avenida Directorio en Flores, se acercan a la dirección para contar algo que les venía pasando. ¿Con quién? Con el preceptor. Un joven que empezó a mandarles mensajes vía WhatsApp, vía redes sociales, con invitaciones del estilo ratearse, salir por ahí, ir a desayunar, que él podía hacerlas zafar de la falta, invitarlas a dormir la siesta. Algunas de las cuestiones que tenían que ver con una aproximación, con un acercamiento que empezó a incomodarlas. Estamos hablando de una relación de disparidad de poder, claro, absolutamente. Aquel que debía cuidarlas empezó a contactarlas por fuera. Decíamos, al menos tres alumnas que se acercan a dirección, que piden de algún modo ayuda o denuncian, y no encuentran una respuesta, por lo menos pronta, de la escuela. ¿Qué es lo que hacen? En el día de ayer ya empezó a viralizarse un posteo en Twitter, en redes sociales, mostrando esos mensajes. Y entonces, directamente quien tomó cartas en el asunto fue la asesoría tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, que presenta una denuncia en el Ministerio Público, y allí sí ahora se está investigando el probable acoso, grooming, hostigamiento, algunas de las figuras que podrían encuadrar en este joven, que ahora, digo ahora, fue apartado del colegio de manera preventiva, y sumariado, ya tenemos que hablar del Ministerio de Educación, que tomó también, a partir de la denuncia, cartas en el asunto. ¿Cómo sigue esta historia? En principio, esperando también una respuesta por parte de las autoridades, que también están sumariadas. Estoy con Rocío, también con otro de los chicos del Centro de Estudiantes, en principio, tomando cartas en el asunto, digo, hay una protesta, los chicos no están entrando a clases, ayer tampoco lo hicieron. ¿Qué significa esto? Y esto es una protesta en repudio de las acciones que toma la rectora. Básicamente, ella activó unos protocolos de seguridad, los cuales son correctos, pero si no hay denuncias por parte de las afectadas, la cual ahora soy el lobo, hay una, no se activan, quedan en la nada. ¿Cuándo se presentaron las chicas ante las autoridades del colegio? Mira, en realidad, yo con una amiga, una compañera de colegio, nos llegaron esos audios y videos y dijimos, hay que publicarlo, o hay que mandarlo a alguien, mostrárselo a alguien, porque no puede ser que todo el colegio sabía menos, y no hacían nada. Por eso, ahora, antes de viralizarse esto, se presenta, van las chicas y se presentan en la dirección, primero hablan con una preceptora. Sí. ¿Qué les dicen? No, es con un preceptor, y agarró y nos dijo que había, disculpame, la rectora se había tomado licencia esos días, y al día siguiente, recién, nos tomaron el caso. Y ahí es cuando la rectora, cuando volvió de la licencia, empezó a moverse, y hasta el día de ayer no sabíamos nada, básicamente. ¿Hay un abogado que puede ser que haya dicho que no configuraba delito, lo minimizó el tema? Sí, el día lunes se juntaron en una especie de reunión con todos los directivos, y dice que los abogados la citaron para asesorarla con el asunto, digamos, para activar los protocolos y eso. ¿Lo que van a hacer es quedarse afuera del colegio y no entrar? Sí, hoy no entramos, ni en ninguno de los dos turnos. Esto es una especie de medida de protesta por parte de los propios alumnos. Ayer no entraron a clase, hoy no quieren hacerlo, intentaron las preceptoras convencer a los chicos para que entren, pero la idea de ellos es pedir respuestas. Ahora hay respuestas, ahora hay una investigación encaminada por parte del Ministerio Público Fiscal, les decía, el apartamiento en principio preventivo de este joven, que es el hijo de quien fuera rectora de este establecimiento. Lo conocen y la sospecha de las alumnas es que lo cubrieron. Lo que quieren es que se dé una respuesta pronta y definitiva y que este hombre no vuelva más a este colegio. Gracias. 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 Gracias.